Con el respaldo de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, familiares de víctimas de mala praxis médica decidieron conformar una asociación para unir fuerzas y hacer frente al problema. Ahora con las personas que de cierta manera al llegar ante la Brigada Parlamentaria a la Comisión de Derechos Humanos, están presentando sus denuncias y que ellos se están conociendo y se van conociendo más casos de negligencia médica como el presente caso y que ahora ellas han decidido conformar una asociación para víctimas por negligencia médica. Como asociación lo que queremos, nosotros queremos abrir centros de fisioterapia para ayuda a las personas o pacientes que no cuentan con recursos. Es el caso de la señora Marcela que su hija hace fisioterapia día por medio que a ella le cuesta 120 bolivianos cada fisioterapia y la parte de los gastos que ella lleva a su hija a Argentina. Queremos abrir también centros psicológicos para apoyar a los familiares que quedan en completo abandono por los médicos o las clínicas. Apoyar y hacer un seguimiento a todo paciente que sufrió negligencia médica. De momento esta asociación aglutina cinco casos de mala praxis registradas principalmente en clínicas privadas y dos de ellas que involucran a un mismo galeno. Mi esposo ya está dado de alta el 30 de julio. ¿Dónde lo voy a llevar en ese estado que está mi esposo? Él respira por una máquina. El señor Simón Jaldín ha fallecido. La señora Camila se ha recuperado con muchas fisioterapias, con costosos tratamientos que ella ha hecho. La señora Juana Raki igual su esposo está siendo de padre y madre para sus cuatro menores hijos. Son niños. Y no tenemos apoyo. Queremos como asociación, queremos hacer un llamado a todas las personas que han sufrido negligencia médica, que han callado por temor, por tiempo. Esta nueva asociación también participará con propuestas sobre la negligencia médica en el encuentro departamental por la salud y la vida a realizarse el 3 y 4 de octubre. Gracias.